Chile obtuvo 5 Oscars del turismo a nivel sudamericano ¡Viva Chile y Viena! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Así es gente, esta noticia no tuvo mucha repercusión, pero para eso estoy yo. Para darle las buenas noticias a todos ustedes de que Chile obtuvo 5 premios del turismo a nivel sudamericano. No es la primera vez que gana, ya ha ganado en muchas ocasiones. ¡Pucha que es linda mi tierra! Vamos a conocer cuáles fueron los sectores ganadores. Como ustedes saben, yo siempre destaco las cosas buenas que pasan en Chile a nivel nacional o internacional. Siempre estoy tratando de destacar las cosas buenas. Como he visto que nadie había reaccionado a este video, que para mí es importante que todos ustedes estén informados de este tema, tomé la decisión de reaccionarlo. Este video lo vamos a complementar con unos fragmentos de distintos videos para ir conociendo los distintos lugares que menciona. Como ya he dicho, ya he hecho varios de estos videos acá en mi canal y tomé la decisión de hacer este video. Como vi que acá en YouTube nadie había reaccionado a este tema, no sé por qué será, pero bueno. Yo siempre trato de destacar las cosas buenas de Chile y no espero que otros reaccionen para yo reaccionar, así que... ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Acá estoy dando la iniciativa para que ustedes puedan conocer esta noticia que probablemente sepas y probablemente no. Muy importante, no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo, gente. Ahora sí, comencemos. Es un patrimonio, el sándwich, la cultura. Lo bueno es que Chile se convierte en un foco de turismo y además ha recibido unos premios últimamente. Sí, y ahí quiero agregar, somos turismo y gastronomía. Exacto. Y justamente por eso, 25% del gasto que tienen los turistas cuando vienen a Chile y la tercera actividad por la que vienen es a comer. Y eso lo vemos poco y es parte de una de las razones por la que no hemos ganado el premio. Ganamos 5 premios, no esperábamos tanto, estamos felices los WTA, que son los Oscars del turismo. Uno, Santiago, la mejor ciudad para visitar de América Latina. Vamos a ver un resumen de Santiago. Así voy a hacer cuando ella mencione los destinos que ganaron el premio. Obviamente los videos originales los van a encontrar todos en la descripción. Es precioso, amigo. Hay mucha variedad lo que veo, ¿no? Y la cantidad de edificios que hay, este es precioso. Es precioso, amigo. Es uno de los más altos, si no me equivoco, de toda Sudamérica. Ah, lo que impresionante, amigo. Aparte, tipo Chile se sacude mucho. Hay muchos terremotos y se atrevieron a hacer tremendos edificios que destacan mucho. Bueno, ahí se ve la calidad de la infraestructura que tienen, ¿no? Tienen un excelente sistema. Aparte, es inmenso, Santiago. Mirador. Mira eso, amigo. Hermoso. ¿Qué contraste que le da el sol a las paredes de los edificios? Eso es como un teatro era, ¿no? No sé qué bien que era. Imponente, imponente. Imponente, imponente. Venta de oficinas. Muy lindo. Hostal única. Ponés Santiago y te sale cantidad de veces. Muy bien, amigos, el video original lo van a encontrar en la descripción. Vamos con el otro premio. Chile para los jóvenes. Para recorrer Chile, la juventud, de nuevo el mochileo parece que viene con fuerza. El segundo premio es el mochileo. Bueno, para los que piensan mochilear por Chile, pueden encontrarse todo esto. Porque en Chile, cada paso es un poema, cada vista es un cuadro y cada momento es una aventura que perdurará en el alma mucho después de que el viaje haya terminado. Bienvenidos a Chile, donde la belleza se encuentra en cada latido de la tierra y en cada latido del corazón. Chile. Explorando Chile, naturaleza, cultura y gastronomía. Chile, una tierra de contrastes y belleza incomparable, cautiva a sus visitantes con una diversidad de paisajes que van desde extensas costas y lagos hasta imponentes volcanes y glaciares milenarios. Situado en el extremo suroeste de América del Sur, este país sorprende por su variedad y riqueza natural. Ofreciendo una experiencia única a quienes lo visitan, maravillas naturales las extensas costas del océano pacífico son el escenario perfecto para disfrutar de playas vírgenes. Practicar deportes acuáticos como el surf y el buceo, o simplemente relajarse mientras se contempla la majestuosidad del mar. Los volcanes, algunos de ellos activos, ofrecen oportunidades únicas para los amantes del montañismo y la aventura. Con paisajes lunares y vistas panorámicas que quitan el aliento, en el sur de Chile, los glaciares y fiordos crean un paisaje mágico e imponente. Donde es posible realizar excursiones en barco entre témpanos de hielo o explorar a pie la belleza natural de estos monumentos de hielo. Los valles y bosques nativos, por otro lado, son el hogar de una rica biodiversidad. Ofreciendo oportunidades para la observación de flora y fauna únicas en el mundo. Bueno, este video es larguísimo. Lo pueden encontrar en la descripción. La realidad es que yo lo hice, lo subí acá en este canal y después lo terminé sacando porque tenía muy pocas vistas y al final es un excelente video para el que lo quiera mirar. Lo van a encontrar en la descripción acá abajo. Vamos a ver el tercer premio. Tercer premio, el destino romántico. Destino romántico. Es fantástico. Sí, desierto de Atacama. En particular, San Pedro de Atacama y todos sus alrededores. Como les dije, en la descripción van a encontrar el video original. Qué belleza, amigo. Impresionante. Están locos. ¿Cuántas cosas tienen en Chile? Cosas que nos faltan por descubrir. Mirá eso. Qué lindo, amigo. Es impresionante. El cielo limpio, limpio. Literalmente. Con razón van a hacer investigaciones ahí. Mirá cómo se ve eso. Qué lindo, amigo. Es impresionante. Qué paisaje, amigo. Quiero, por Dios. Muy bueno. Sí. A ver, ¿cuál tenemos como cuarto lugar? Destino Verde. Por nuestro avance muy alto, tenemos un reconocimiento importante en el desarrollo del tour Vamos a ver el Destino Verde de Chile. Los hay destinos de la naturaleza más populares en Chile. Parque Nacional Villarrica. Ese está imponente. Uh, amigo. Parque Nacional Torre del Paine. Ese está impresionante. Vicente Pérez Rosales. También. Parque Nacional Pan de Azúcar. No lo vi mucho. O sea, estaba a mí de un lado. Parque Nacional de Las Campanas. Está buenísimo para hacer escalación. Parque Nacional. Parque Nacional Siete Tazas. Y el quinto premio, y muy relevante para nosotros, es que ganamos el premio de Turismo Aventura por décima vez. Muy importante esto acá. Hablamos de Turismo Aventura, la gente cree que es el deporte extremo. ¿A qué se refiere? Es amplio como al centro de la naturaleza está asociado una experiencia que nosotros la estamos bajando fuertemente con la gastronomía, por lo que les contaba antes, y la cultura, la cultura local. Y entonces, lo que releva esto es efectivamente la inmersión en la naturaleza con la experiencia del territorio, con el turismo indígena. Tenemos premios muy importantes en turismo indígena, en Araucanía, en Lago Budi, por ejemplo, recorriendo Araucaria, con la experiencia efectivamente propia del lugar. Entonces, para nosotros, habernos ganado el premio por décimo año consecutivo de Turismo Aventura. Yo les recomiendo que vayan a ver ese video que les aparece ahí, porque abarca todo eso que está diciendo ella de Turismo Aventura. Así que los invito a ver ese video y nos vemos en un video próximo. Bye, bye. Adiós.